Continuamos en otro capítulo de lo que hombre y antes de empezar por favor deja tu like Si es verdad aún no me ha llegado el micrófono pero parece, parece que ya, bueno parece que me va a llegar el lunes Eh, pues lo pedí, bueno es que no sé, hombre no sé la verdad a la que se lo voy a comprar me prometí unas cosas que al final como que no puedo cumplirme Así que tendré que esperarme al lunes, un poco F, claro que un poco F hombre porque contaba esto para, para buceo al, que asco, no me pueden dar una MT Eh, para, para grabar hombre, por lo menos me he perdido capítulos así que ya pierdo al bloque, eh, creo que para antes de empezar el, el, el otro bloque O la otra serie mejor dicho, ya tendré el micrófono así que al igual puedo utilizarlo para, o sea, lo, lo que me importaba Era que no, lo que me importaba era no perder el bloque y no tener el micrófono para empezar la otra serie y tener que atrasarla hombre Eh, uff Kraeli Anzu Inicio lento de Kraeli, gracias Eh, viento hielo, ¿no? Es que lo bueno de la tabla esta, de, tipo hielo, es que Le baja la velocidad a cuadro, ¿se cura? Uy, hombre, uff, me dio, me dio, me dio un dolor en el pecho, hombre Me dio un dolor en el pecho, a ver que este es el último capítulo que grabo para el martes Así que espero, bueno, el miércoles no sé si se va a vivir, no creo, ni el jueves Así que, ya para el viernes de la otra semana, cuando vuelva a subir el video, eh, reservar todo, gracias Bueno, acá creo que me van a empezar a, bueno, de verdad que estoy errando, no, hombre Olviden lo que iba a decir Olviden lo que iba a decir A ver, hombre, que yo creo que acá me curan, ¿no? Este, este médico me cura Acá hay un médico, acá hay un médico Lo importante para mí es el puto médico ¡Ah! Me vengo Lo importante para mí es el médico, hombre Lo importante para mí es el médico Voy a quitar esto, un Pokémon, a ver Vuelen Al 51 Pumada de bicho Chorra arena No me gusta si tiene algo tierra No me gusta si tiene algo tierra Chérrido Pues bueno, me va a dejar la defensa Surf ¿Lo matará? ¿Lo matará? Hagan sus apuestas, hombre Déjenmelo en los comentarios si lo matará en un golpe Bien Imaginen que No me enteras Ya decir algo y me acordé que Como habilidad tenía el chorro arena este A ver, muy bien Voy a curar Voy a curar, hombre Gracias por hacerme Por darme curación Gracias por darme curación A ver Eh... Puta No me acuerdo que tenía que hacer acá Obre, es que no me acuerdo Creo que tenía que llegar a la sala de Kuren Si no estoy mal Ya que no le he podido leer los comentarios de Scott Pero creo que es eso ¿Te haré su Pokémon? Garchon ¡Bien! ¡Bien! Garchon es bien Al 47 Y es que siguen infralebeliados Miento hielo Es que estoy a nivel ya Tomando ya A ver, voy a... Es que la verdad es que Hay una gran falta de nivel acá Está muy mal calibrada la culpa de nivel Sismito Vamos a cambiar y ahí Y hacerle Guto Espina Que son por 4 Y así pues ganar la experiencia Guto Espina Y no Anzu Que ya está por subir al 58, hombre A ver, Sismito Bueno, este ya está también para subir al 57 Bomba Germen Lo mata de un golpe Creo yo Si no lo mata de un golpe Es que me pegó un tiro ¿Lo mataré de un golpe? Bien Lo mato de un golpe Claro, es un por 4 Debe morir de un golpe Y además los niveles que nos sacamos Nos sacamos casi 10 niveles, hombre Imposible si no Eh... Macham Uf Tiene pájaro usado el Macham Necesito algo súper veloz Necesito algo súper veloz Corpulencia también tenía el Macham El Macham también tenía corpulencia Vamos a meterlo Ojalá haga corpulencia Uf Soy más veloz Menos mal, soy más veloz Menos mal, soy más veloz Me va a tener un golpe, ¿verdad? Sí Bien, 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 bien No me preocupo de nada Me preocupo en los niveles La verdad Me preocupo en los niveles A ver, cúreme Cúreme Gracias Voy a ir por el objeto Voy a ir por el objeto Ah, hombre Ya sé lo que hay que hacer Acaba de entender lo que hay que hacer en 10 minutos Necesito subir por ahí, pero no quiero subir por ahí Prefiero subir por estas Y tocar el botón ¿Cuál botón? Puedo pasar por arriba Pero claro Es que yo Yo quiero No pasar O sea, quiero desactivar Bueno, ya desactivé este Que claro Este no me está haciendo estorbo Lo que me está haciendo estorbo es este Ah, pero claro ¿Cómo bajó? Por acá mismo no puedo bajar Rápido Bien Otro láser desactivado Por acá me tiro A este lado Otra vez Ah, hombre Ya puedo bajar el objeto Con la Con la plumeada Algo así Es que se llama esto A ver, desactivamos Creo que ya Creo que ya estaría, ¿no? A ver Tengo que accionar esto De acá accionar este No, me falta uno Ok, ok Me falta uno Creo que el de acá arriba, ¿verdad? O este ¿Este puede ser? Este es el que me falta Bien 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 Puedo leer fácil Uy, no me lo creo A ver, en verdad ¿Por dónde salgo? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser por este lado? Tanto Tanto que Tanto Pujar Me hizo hacer eso Por favor Que me saque algo Que pueda matar de un golpe No he curado Lo cual me tenga miedo Chaleluru Uf ¿A quién tengo de primer Cardewir, verdad? Si hubo fantasmas Que no tengo nada Contra este Pokémon Distorsión Puede ser A ver si lo mata De un golpe A ver si lo mata De un golpe Y si va el 58 Cardewir Es que La verdad Los niveles Impresionante Bien Si va el 58 Y ya Cardewir A ver si aprende algo Hombre A ver si aprende algo Aprendeme algo Por favor Aprendeme psíquico No Ludicolo Uff Voy a hacerle Tóxico A Ludicolo Voy a hacerle Un tóxico A Ludicolo Un buen tóxico Al amigo Ludicolo A ver Tóxico Bien Lo acepta Lo acepta Perdón Lo acepta No Lo acierta Perdón Colpe de cabeza Me va a quitar poco El tóxico El tóxico Empieza a hacer Fusumagia ¿Qué puedo hacerle? Bomba Germen Bueno también le puedo Hacer carga tóxica Carga tóxica Ya que carga tóxica Creo que es el que Más quita ahí Lo matará de golpe Lo mato de golpe bien Bien Para que vaya haciendo Los IVs A ver fácil 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 No hay necesidad De curar No hay necesidad De curar Pasamos por acá A ver A este me lo salté Gracias 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 Déjame pasar ya Se viene pelea Contra Gechis Uf Se viene pelea Contra Gechis Gente Se viene pelea Contra Gechis Bueno Primero pelea Contra este Hombre Primero pelea Contra este Tengo ansia De primera Lo cual no me gusta ¿Cuántos Pokémon Tiene? Cinco Tres Furre Oh Oh Caminar Mejor conocido Como caminar ¿Qué puedo hacer El de Trono? ¿Verdad? Lo evita No me lo creo Rapidez Mierda Rapidez es mierda A ver cuánto me quita La verdad De estar siete niveles Viento de hielo Tiene viento de hielo Gracioso Gracioso Vamos a hacerle viento de hielo Creo que no lo aguanta Guardia Guardia Eso me va a quitar Eso sí me quita Otro viento de hielo Dime que soy más velo Bien 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 Porque el guardia Se me quita demasiado Farrotón Bien Bien Me gusta lo que me sacan Me gusta lo que me sacan Hombre Tengo un buen equipo Es que tengo un buen equipo Ya no me Ya me dejo de niveles Ni de estos Tengo un buen equipo Rastro Es Farrotón Me lo pela Insonorizar A ver Me lo pela Llamarada de muerte Es que O sea Apenas están Al nivel del líder ¿Cómo es esto posible De que van a estar Al nivel del líder Los 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 estos Es imposible Es apenas Están al nivel del líder Y todo lo que hicimos Poliward Trueno No mentiras Uff Creo que la he cagado Creo que la he puedo cagar Creo que la puedo cagar Poliward ¿Qué Poliward es? Poliward Al 53 Trueno Lo acierta Por favor Mátalo Por favor Mátalo De un golpe No aguanta Lo mata De un golpe Al 53 Como dije Bien Bien Aplausos Para este Ojo que se viene Pelea contra Gachis Ya Ojo que se viene Pelea contra Gachis Ya Este me cura A Cromo Pelea contra Cromo Primero Hay una pelea Contra Cromo Primero Así que Vamos a pelear Contra Cromo Como primer hombre Pero el problema Es que yo tengo A Carte Tocado Quienes seis Pokémones Esta persona Con quien abro Con Mauricio Voy a abrir Con Mauricio ¿Por qué? Porque me lo pela Voy a abrir Mauricio Con Mauricio ¿Por qué? Porque me la pela Me la pela Cromo Sé que soy capaz De contar A ver Esto como para nivelar Los niveles ¿No? Nivelar los niveles Que digo Ah Cromo Pelea contra Cromo Hombre Es que se viene La contra Cromo Contra Cromo Y después Contra Curent Si como Pokémon El Tato Primer Pokémon Con Vichar Que mal cambio Vamos a hacerle surf Y esperar a que lo mate Surf Iba a meter a Cain En verdad Iba a meter a Cain Pero me arrepentí Lo mata de un golpe Lo mata de un golpe Bien Si va el 58 Mota de un golpe Mota de un golpe Mota de un golpe Mota de un golpe Mucho en onda mental Corta así Lo mata ¿No? Lo evita Pero no lo mata Surf Desebrar todo No me lo creo A ver Debo ser más veloz Debo ser más veloz Así que Surf Fermentada de vida Por ahí Lo mata Lo mata Bien 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 Vegellem Vegellem Es psíquico Pokémon problema Pokémon problema Pokémon problema Son Pokémon problema Me hace falta algo siniestro Globo Helio Tiene Tóxico Tóxico Vegellem Sumisión No me lo creo Aguántelo ¿No? 40 veces Tiene Sumisión Tiene Sumisión Puedo sacar a Caín Y hacerle distorsión Tiene Sumisión Caín Distorsión ¿Verdad? Tiene Tóxico No creo que lo aguante Tiene Sumisión Lo evita Bien Caín Me gusta más que lo evite A ver No creo que lo falle Distorsión Bien Bien No creo que mata de un golpe ¿Verdad? Creo que lo mata de un golpe Tengo un Pokémon cancelado Ya Tengo un Pokémon cancelado No lo mata de un golpe No me lo creo Alario Tengo que sonorizar Lo mejor es que No lo mata Persecución Persecución No me lo creo Bien 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 Uy Persecución Medio mío Es de persecución Visado mío No le doy el Pokémon Esa opción Es hielo volador ¿O está algo volador? Creo que está algo volador ¿No? Se puede llegar un x4 De Gardevoir Pero vean Como está Gardevoir Me la juego Y otra distorsión Me la voy a jugar Y otra distorsión Desarrollo No me lo creo Se está subiendo el ataque Por favor Mátelo Por favor Mátelo Este Pokémon No es muy defensivo Es muy veloz Pero no es muy defensivo No lo mata Tres barrucas No me lo creo Aguántenlo ¿No? ¿Aguanta? Aguanta 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 No me lo creo Vean mi equipo Vean mi equipo Vean mi equipo Como está ahora mismo Uy, no, 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 no Sigue, 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 sigue Tengo que sacar a Mauricio 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 Es el que más Defensa tiene Tres barrucas Lo debe aguantar ¿No? Menos de la mitad De la vida Bien, bien, bien Vamos a hacerle surf Tres barrucas No me lo creo Pero bien Bien, 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 bien No me confundas No sería así mismo Bien Tengo que cambiar a Tengo que cambiar a Mauricio Lo cual es malo Tengo que cambiar a Mauricio Lo cual es malo Ahí, dragón Tengo una oportunidad con Anzu Tengo una sola oportunidad con Anzu Tengo una sola oportunidad con Anzu Acá se va a definir todo, chicos Acá se va a definir el Loki Según de lo que pase acá O también tenemos distorsión No Es mucho más veloz Lo aguanta, ¿no? No sé ni qué me hizo No sé ni qué me hizo, hombre Distorsión lo debe matar Distorsión lo debe matar No lo maten Me pongo un tiro Lo mata Lo mata Bien, te amo, Anzu Te amo Suena raro, pero Suena raro, hombre Suena raro Pero bien Bien, bien, bien Bien, pelear con la cromo Bien ¿Me va a curar? No me cura, hombre No me cura No me cura, ¿verdad? Qué asco A ver, me da algo Una MT o algo No me cura, ¿verdad? Que sí me cura Que sí me cura Que sí me cura Verá, qué asco No me cura Y eso que son Solo controles ¿o qué? Con la otra Llegó a la sala De Kyurem En esta llegó A la sala de Kyurem Obviamente No quiero No quiero llegar A una donde Kyurem Quiero primero curar Si es que puedo, ¿no? Fuck Quiero primero curar Dejar la pelea Para el próximo episodio Dejar la pelea Para el próximo episodio ¿Cómo hago para cambiar esto? Ah, por acá A ver, que no quiero pelear Nos vemos en el próximo capítulo Bye, bye Bye, bye